Las personas que se ganan la vida en los mercados llevando las compras de los usuarios se han visto afectadas con las restricciones por la pandemia de coronavirus. Como nos muestra Raquel Castaneda, su trabajo es escaso y su ingreso ha disminuido considerablemente. Bajo un intenso sol, buscan ganarse el pan de cada día. Son cientos de personas que se dedican a cargar las compras de los clientes del mercado central y comúnmente son llamados bulteros. Ellos se han visto afectados debido a la poca afluencia. Algunos lucen con sus carretas vacías, otros con mucha suerte han conseguido una buena carga que transportar. Uno ya quedaba trabajando en prioridad, como unos cuatro, porque estamos a retirar las cosas. Y sobre todo que hay que sacar las fuerzas de donde sea para lograr llevarlo. Eso es lo que trata, pues aquí de ganarse el pan diario, pues honestamente, honrado. Este es el detalle. Esta pandemia ha disminuido su trabajo, pero no sus ganas de seguirse ganando unos centavos honradamente. Esperan ser apoyados por las autoridades correspondientes mientras pasa esta emergencia nacional. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castanera, Noticias Cuatro Vicente.